Yo lo encontré con aquella vieja que le dicen Adela, ¿qué se llama Adela? Y por eso me dejó Manelito, mire. Es verdad que esa vieja tiene más agarre, pero usted sabe cómo he sido yo con él. Pero mire, en antes usted no lo fue a encontrar en el río, porque yo en el río me lo había cruzado un día. ¿Y por qué no me había dicho nada? Mire, yo no le decía nada porque pues sí, uno tiene que guardarse sus cosas, porque si yo le hubiera dicho a usted lo que yo le había visto yo con mis propios ojos, mire, usted hasta pata plush le hubiera dado allí. Mejor no me diga, pero sí. Pero mire, yo le voy a decir algo y él me dispensa desde antemano, ¿verdad? Pero usted tiene la culpa de que los hombres a usted se le vayan. ¿Y por qué? Mire, lo primero que le voy a decir es que usted se ha visto como que fuera de esas viejitas charrascuiches. Mire, usted, mire, estas faldas, mire, son de las que están ahorita que han venido a vender aquí a dos por cinco. ¿No la ha visto usted? ¿Qué pasó, la maitra? No, mi casa no ha pasado. Porque mire, cuando uno se da vueltas, mire, Gemeneia como que fuera así, mire, así Gemeneia. En cambio, usted no quita las boladas que como que es un chorizo y así, así le va a caminar porque ni siquiera la pata le da. Entonces, cuando usted encuentra a un bicho allí, usted no le puede ni hacer malicia porque a boladas le enredan las patas. Así como toda rara camina. Pero yo, ¿cómo me voy a ponerlo por el lado? Imagina que de vuelta a una brisa, allí me miran todo el juzgán. Y mire, usted se pone esa ropa. A mí no me gusta cómo se pone ropa porque, mire, de verdad que mira más cherches de lo que ella es. Esas trenzas que usted se hace. Mire, usted debería, suéltese el pelo, hágaselo así, mire, para acá, hágaselo para allá. Ah, pero usted como nunca se arregla como que fuera de esas viejitas locas. Y mira, dejas que andan ahí callejeando nomás como la niña tencha que solo va hablando chismes, anda. Mire, ya va a comenzar usted como siempre. No, pero es que usted también tiene la culpa porque, mire, ni siquiera se pone argollas ni nada, de las que usted se ha robado aunque sea donde trabaja. Mire, cállese que nos van a oír. Pero yo, usted... Yo vine aquí a contarle a usted para que me diera ánimo, no para que me tirara más allá al fango. Pero es que usted, de verdad, que usted mire cómo se viste, por eso es que la gente nadie la quiere porque mire a toda fe y a toda descuente y vengada. Mire, ¿sabe qué? Mejor me voy, ahí quédese usted solita porque usted solo para criticar sirve. Pero yo la verdad le estoy diciendo, ni siquiera la aguantan. ¡Felicita! ¿Qué pasó? ¿Qué van haciendo por aquí ustedes? ¿Ustedes hasta allá arriba viven? ¿Cómo fue que andamos limpiando la casa? Esa aquí vi a su abuela, ¿verdad? Sí, pero como ella ya se murió, nosotros nos quedó ranchito. ¡Ah! ¿Ustedes van a vivir aquí? Sí, y por eso la vine a limpiar ya. Y mire, el que tenían allá a la orilla del río se la llevó quizá a la Crescentes, ¿verdad? No va a creer que en el derrumbe que hubo allí se fue todo. ¿Se les fue los tanates y todo? Sí, así es, se deslavó. Lástimamente, ¿verdad? Que esas cosas pasan a uno que vive a la orilla del río. Pero mire, ya que la miro aquí, yo le quisiera hacer un comento, si pasamos allá para platicar. Sí, vamos allá porque el sol está en su cabeza. Pero mire, quizás quiera otra repelladita a la casa, ¿verdad? Que le echen otra capa de tierra, ¿verdad? Sí, cuando ya el chepe se venga para aquí, él le va a embarrar así para que no nos vaya a caer encima. ¿Cuál chepe? El chepe es mi novio. Fija que yo le comento que le venía a hacer hasta aquí, ¿verdad? Pues sí, yo tomé la decisión de decirle, uno tiene que enfrentar las cosas de señor mamá, que cuando uno va a decir las voladas, uno tiene que decirlos de frente, ¿verdad? Y uno tiene que ser sincero, siempre. Tiene que ser así. Sí, ¿y ahora con qué me va a salir usted? Es que mire, pues yo le comento que yo le venía a hacer, ¿verdad? Yo espero a usted no le afeiten nada, porque yo le quería decir las cosas así de cara a cara, como dice mi papá cuando él va a enfrentar a los de los terrenos, que meten el ganado y le comen todo el zacate. Cuando le roban a uno el zacate, que no se quede, ¿verdad? Ajá, entonces mi papá, él siempre habla así de cara a cara a la gente. Pues mire, yo lo que yo le vengo a decir, el volado está que a mi chepe me gusta, a mi chepe yo cuando lo miro a mí me muero el tapete y yo le dije a mi mamá, mire le dije, ¿usted cómo lo mira a él? Me dijo, yo lo miro con los ojos, me dijo, pero yo lo miro a él que es un hombre formal y yo quiero formalizarme con él, le dije yo. Pero usted tiene valor de venir a decirme eso a mí cuando usted sabe que es mi novio. Pero es que mire, pues yo lo que le quiero decir que yo lo vi de, a él lo vi de pasar allí con la bestia y pasó con los caballos, él pasó allí, mire, entonces yo lo vi de y a mí me gustó, pues yo dije yo, yo le voy a hablar a él y le voy a decir que me ha gustado y yo, a mí no, no me importaba quién tuviera, si tuviera novia, pero como dicen que hasta ellos, no, no, mire. Pero usted es atrevida porque usted sabe que es mi novio, ¿verdad? Y porque usted no lo tiene que ver. Pero yo no, yo, yo no digo que uno no pierde nada con preguntarle al hombre con quién quiere estar, uno tiene que ser. Tiene que decir las cosas bien, como son. No, porque usted ya está acá y me lo va a querer quitar, ¿verdad? Como usted ya se atreve a decirme que le gusta, ya se le va a andar metiendo, ¿verdad? No, yo lo único que le digo que yo lo dije yo a él y yo lo miro guapo, pues a mí me gusta él. Pues sí, pero a él le gusto yo y está conmigo, usted debe de saber. Pero, pero usted no sabe si él va a ver a otra mujer y le va a gustar, usted eso no lo sabe. No, pero a él no va a ver a otra mujer, usted no lo tiene que estar viendo, a él usted es una gran sinvergüenza. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Entonces mejor váyase y ya no me voy a volver a hablar que usted una de esas me lo quita, ¿verdad? Hasta la enemistad me va a dar ya por eso. Sí, porque yo, amigas así no quiero, amigas así para que enemiga, ¿verdad? Yo solo le hice el comento, hay dispensas que la molesté, oiga. Chepe, Chepita, Chepón, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Y a usted qué le pasa, pues? No sea abusiva. Yo lo quería ver para decirle un comento que yo tenía que comentarle. ¿Qué deseaba? ¿De quién, Estayuegua? Milla, es caballo. Ah, caballo, yo pensé que era yuegua. No, caballo, ¿eh? ¿Con esas yueguas pasa usted jalando agua para el río? ¿Qué pasa por todo eso ahí? Yo lo dije ahí por una ventana que tenemos ahí en el cuarto, que caballo va a dar caballo a la vega el río. Mi papá le ha abrido el hoyo al Nailo ahí, nosotros decimos que es una ventana, solo así le hacemos y cuando nortea así le hacen, mire. ¿Por qué es Nailo? De verdad, de verdad. Ajá. ¿Y qué deseaba, pues? Es que mire, pues yo a usted le quería hacer un comento, pero es que no me da pena decirle a usted las cosas, porque hoy sí lo tengo de frente. Y como dicen, el destino a uno le va poniendo las cosas cabal, cada cosa cabal en su lugar, ¿verdad? Y ahorita que me lo encontré, ya decidí que le voy a decir. ¿Qué quería? ¿Algún favor? Es que mire, hasta a mí sí me gusta y si usted quiere, yo ahorita me voy con usted para su casa y yo me endamo, como dicen. No, es que fin, es que yo tengo novia. Es que a mí esa no me importa, usted puede dejar la novia que tiene ahorita y mire, yo pues sí soy más bonita que ella, digamos que yo. Mire, yo puedo tortear, yo puedo hacer sope gallina, porque mi mamá está criando unas ahorita. Y mire, ve, yo barro, yo limpio la casa, yo soy mujer de hogar. Yo a usted le convengo porque mire, yo le voy a tener desayuno, muerzo y cena todos los días. No, pero sí que ella también puede, la felicita. No, ella no puede, Chepe, usted tiene que abrir los ojos y darse la cuenta ya. No, yo le digo que ella es mi novia. Chepe, quédese conmigo, Chepe, por favor, mire, usted puede ser mi novia, ella es muy fea y yo soy más bonita. No, que ya le dije que yo respeto. Míreme bien. No, no la quiero ver y yo respeto a mi novia y váyase, no quiero insultarla o algo. ¿Y por qué me está corriendo aquí en el público? La gente va a ver, mire. No, váyase, por favor, yo no quiero. Chepe, pero ¿por qué no me escucha? Váyase, yo respeto a mi novia y no le voy a hacer esto, váyase. Si ella ni se va a dar cuenta, Chepe. Que se vaya o le echo el caballo. Váyase, puri. Solo porque me está amenazando que me va a echar ese animal feo encima, me voy. Que se vaya, le digo. Así la quería ver yo. Chepe, vino usted a criticarme la vida otra vez. Es que usted sí es pasmadita, fíjese. Ay, me trago estas cosas. Va que por lo que yo le dije aquel día está así. Pues sí, pero yo, yo le dije que yo quería ser como mi mamá. Como ella siempre le dice las cosas a la gente. Así de frente a frente. Y no mira a mi mamá como está ahí que ni amigos tiene. Así quiere estar usted. Pero yo no soy sincera con la gente. Pues por eso mismo no va a tener ni amigos ni nadie por usted después. Después va a andar pelijullando ahí amigos a donde sea y no va a tener a quien. Pero usted crea que yo voy a ser amigos así como soy yo. Está viendo que la gente hasta más le puede caer. Miren mi mamá como cae de mal, ve. Porque ella dice las cosas de frente y a la gente no le gustan esas cosas. La gente prefiere que le digan la mentira y no la verdad. Y más como usted lo dice usted. Todo de mala forma, todo de mala gana. Así no le gusta a la gente. Y si usted quiere tener amigos o quiere estar bien, tiene que cambiar y no ser como los demás. Bueno, como mi mamá. Entonces yo no tengo que ser así, ya tengo que cambiar la vida. Pues si tiene que cambiar. Hágame caso. No seas tontita, hombre. Hasta ella me lo había decido, verdad. Yo no le hice caso, verdad. Yo seguí así. Pero por pasmada ahí está toda triste, verdad. ¿Qué le hicieron ahora? Que yo le fui sincera a una bicha y a otra bicha y a otra bicha. Y las tres me dijeron que ni siquiera les hablar y que ni siquiera les llegara así cerca a decirles nada, dicen. Vaya, ya vio por pasmada. Y es que va que va a cambiar porque si no... Ya no voy a ser así. Hoy voy a cambiar, ya no voy a ser así. Y mejor vamos a echar las tortillas y esto hay que dejarlo allá en el pasado. Vamos a ver si es cierto porque si no por pasmada solo se va a quedar. Gracias por darme el consejo, hermana. ¡Suscríbete al canal a Dismaral. бу L mega!", Gracias por ver el video